En viernes, la información aquí en síntesis, lista para usted. Buenas tardes, noches. Por supuesto, cerrando la semana con lo que ha sucedido a lo largo de esta recta final del mes de marzo. Iniciamos abril con la siguiente información. Más de 20 mil turistas arriban al puerto de San Felipe en un fin de semana que, como se esperaba, ha visto crecer la cantidad de personas, sobre todo en zonas de recreación. En Tijuana, solo el malecón estará abierto, no habrá acceso a la playa y van a permitir un aforo de hasta el 50 por ciento de personas. Dando la vuelta por el precioso malecón, no habrá acceso a la playa. Llegan a México más de 1.2 millones de vacunas de AstraZeneca desde los Estados Unidos. A ver cuántas de esas le tocan a Baja California. La de esperarse no es nada ni extraño ni sorpresivo que la gente se haya volcado a la playa de San Felipe. Es así como está el panorama hoy Viernes Santo, podría repuntar un poco más mañana. Cabe destacar que todos los asistentes están siendo vigilados para que cumplan con las medidas de higiene por la cuestión del COVID. Desde que se puso en marcha el operativo Destino Seguro el pasado miércoles, a la fecha, han ingresado al puerto de San Felipe más de 20 mil turistas en este periodo vacacional de Semana Santa. Este viernes, las autoridades municipales llegaron a conocer un reporte de los hechos que han transcurrido en el municipio durante las primeras 48 horas del operativo. El jefe de la policía, Alejandro Lora, informó que el comportamiento de los turistas que están de visita en el puerto ha sido ejemplar. No se han presentado incidentes de consideración ni accidentes en la carretera Mexicali-San Felipe. Aquí a San Felipe prácticamente han entrado alrededor de 5 mil vehículos. Ya estamos rondando aproximadamente en las 20 mil personas. Afortunadamente no hemos tenido ningún incidente que lamentar. Creo que aquí hay que hacer un reconocimiento a los visitantes, a los turistas, porque han tenido un comportamiento ejemplar. En la zona valle y en la mancha urbana de Mexicali, los destinos turísticos han reportado relativamente poca afluencia. Y como es tradición, el lugar más visitado por los cachanillas es el bosque y zoológico de la ciudad, que el día de ayer recibió a poco más de 2 mil visitantes. Las entradas a los diferentes centros de recreación han sido mesurados. Prácticamente el que ha tenido más afluencia ha sido el bosque de la ciudad. Ayer entraron alrededor de 2 mil personas. Hoy en el recuento hasta esta hora tenemos alrededor de mil personas. Los demás centros como Parque Vicente Herrero, Centenario, Juventud 2000, han tenido un ingreso muy, muy mesurado. La dirección de bomberos reportó dos accidentes en las dunas de San Felipe, en los que solo hubo daños materiales y lesiones no graves. Para este viernes las autoridades aumentaron a 5 los puntos de control y filtros sanitarios en los accesos a la zona del malecón, cuya playa sí fue abierta al público. Se realizó la jornada de limpieza en el área del malecón, zona centro, hacia el sur, en nuestras playas del sur. También se incrementaron 5 filtros en el acceso al malecón para beneficio de los visitantes y la comodidad de cada uno de ellos. Invitamos a toda la ciudadanía a cuidarnos todos, haciendo conciencia de no bajar la guardia. En el transcurso de este viernes se espera la llegada de otro número importante de visitantes. Las autoridades habían proyectado una afluencia de 10 mil turistas en el puerto para esta Semana Santa. Sin embargo, esa cifra fue superada en tan solo dos días. La recomendación del gobierno municipal y de las autoridades en esta Semana Santa sigue siendo Quédese en casa. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa. Reportó Heriberto Reyes. Estar informado en síntesis. Bueno, pues hay que considerar que en cada municipio la medida que ha tomado la autoridad con respecto al acceso a playas cambia. No es igual en todas partes. Ya lo iremos revisando. Para esta temporada, las autoridades municipales y federales, eso sí, a nivel global, se pusieron de acuerdo para el operativo acostumbrado de seguridad. Todo con tal de contribuir, pues, en que no existan incidentes que se puedan llegar a lamentar, especialmente con personas que pudieran hacer uso del alcohol a la hora de manejar o de pretender ingresar a alguna de las playas. Participa también la autoridad estatal a través de la COEPRIS, la Comisión Estatal para la Protección contra Arlesgos Sanitarios. No solamente la playa, sino hay especial vigilancia en todo lo relacionado con la venta de alimentos, particularmente aquellos que proceden del mar. Para verificar que se cumplan con los protocolos, que se siga respetando el aforo, que se siga respetando el uso de gel, cubrebocas y otros implementos. Por lo tanto, estamos aquí en San Felipe, estaremos este fin de semana en una brigada, especialmente también verificaremos y haremos una toma de muestra de ciertos alimentos, de ciertos negocios que venden en esta época mariscos, para poder darle seguridad a la población de que el alimento esté fresco y sano. Bueno, le decía que varía conforme a cada municipio lo que se ha dispuesto de permiso o restricción a la playa. En Tijuana, la alcaldesa Carla Ruiz McFarland informó que recibió por parte de la Secretaría de Salud el permiso para que las playas, al igual que las del resto del estado, sean abiertas. Sin embargo, lo que se ha determinado es permitir para el caso de Tijuana acceso solamente al malecón. Hay una razón que influyó en la decisión que se tomó, una decisión que también se relaciona con la salud, pero no es el COVID. ¿Sabe a qué se debe? Bueno, pues que hay reporte de contaminación en la playa. Hay altos índices de contaminación. Así que por esa contaminación solo habrá acceso al malecón y no al mar para que usted, si planea acudir, lo haga pensando en eso. Vaya con ropa cómoda, algún rompevientos o chamarrita si quiere caminar por el malecón. Pero también tome en cuenta que solo permitirán la mitad de los caminantes, los peatones que acostumbradamente accesan a esta zona de la ciudad. Si quiero encontrar este equilibrio y balance de que puedas salir y estar poquito en el mar y también disfrutar, pero con conciencia. Y si vemos que sale de la mano, pues obviamente vamos a tener que tomar cartas en el asunto. Pero sí, de verdad, ya vacunamos, ya estamos viendo con la luz, ya tenían casi un año gente que estaba encerrada. Vimos la necesidad ahorita, que no tenemos muchos parques, que no hay espacios donde puedes salir y tomar aire libre. Y tenemos la playa, es algo hermoso, bello. Hay que conservarla, hay que tenerla bonita, hay que cuidarla y no hay que tirar basura. O sea, yo sí voy a hacer eso, es algo bello en nuestra ciudad. Bueno, pues son los protocolos que se toman de forma extraordinaria en estos días. Y mire, en cumplimiento a lo que establece la ley para el control de la cuestión laboral de los trabajadores, jueves y viernes no se ha elaborado en el Estado. Para que usted lo considere, ya lo que no pudo hacer, lo puede reiniciar hasta el lunes. Sin embargo, le informamos que este sábado parcialmente algunas oficinas sí tendrán apertura. Por ejemplo, las del Ayuntamiento de Mexicali tendrán abiertas las cajas por si usted desea pagar su predial o alguna otra contribución. No tendrá que esperar hasta el próximo lunes para que si tiene oportunidad lo haga y así pues evite el amontonamiento. En el caso del cobro de algunas contribuciones, repito, habrá atención el sábado hasta las 2 de la tarde. Fuera de ese horario, cualquier otra cosa tendrá que esperar hasta el próximo lunes. Y eso aplica para todos los municipios de Baja California. Vamos a una breve pausa. Estamos en síntesis en Viernes Santo. Espero que la pase de la mejor manera, con tranquilidad. Volvemos con más. Grand Hotel Tijuana le brinda a usted la experiencia necesaria y los recursos para ofrecer un evento exitoso. Con más de 11 espacios disponibles, le ayudaremos a seleccionar el lugar perfecto para su presupuesto y objetivos. Desde opciones de montaje, entretenimiento y decoración detallada a cargo de nuestro equipo profesional de eventos. Su ubicación céntrica y su amplio estacionamiento hacen la Grand Hotel el lugar ideal para todo tipo de eventos, sociales, así como seminarios, conferencias y eventos de negocios. Hospital del Prado. Con más de 45 años de experiencia ofreciendo la excelencia en la práctica médica. Certificados en trasplantes multiorgánicos, contamos con reconocimientos internacionales que respaldan nuestras prácticas del más alto nivel. Nos acercamos a la comunidad para dar atención, seguridad y contribuir a la protección de la salud. Hospital del Prado. Tenemos un mensaje para ti. Las empresas son pieza esencial porque ayudan a quien más lo necesita y cuidan la salud de sus colaboradores. Sí, nuestras empresas generan bienestar y decimos nuestras porque las hacemos juntos, colaboradores y empresarios. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Amigos de Hola Californias, ¿cómo se le están pasando? Ya mañana es sábado, así es, y nosotros no descansamos, así que los esperamos a las 10. Así es, vamos a tener entrevistas muy interesantes, por supuesto, y temas también que están en el momento. Y siguen las recomendaciones, jóvenes, por favor, cuídense mucho, ¿ok? Nos vemos mañana. Adiós. Hoy en síntesis, la imagen del día tiene que ver con un caso ocurrido en Nuevo León. Fue detenido un sujeto que había presuntamente secuestrado a la pequeña Sofía Abigail. Fue un caso sonadísimo en el estado de Nuevo León. Fue perseguido, cercado, topado, hasta que finalmente lo detuvieron. Una reacción frenética de molestia e indignación despertó este caso en Nuevo León. Ahora todo el mundo está pendiente para ver cuál será la determinación de los jueces de control respecto a la situación jurídica de este sujeto acusado de un delito grave para la legislación estatal. En síntesis TV, continuamos con nuestro segmento Consulta en Casa. Especialistas del Hospital del Prado contestan todas las preguntas sobre la pandemia de COVID-19 y otros temas que usted nos envía a través de nuestras redes sociales. Aquí les presentamos las respuestas de la semana. Es la voz de los expertos. Bienvenidos a Hospital del Prado. El bienestar de nuestros pacientes, visitantes y personal siempre ha sido nuestra principal prioridad. Escríbanos a las redes sociales de Síntesis TV. Nuestro cuerpo médico y especialistas aclararán sus dudas sobre COVID-19 para obtener una respuesta clara al respecto. Después de haber presentado coronavirus va a quedar cierta angustia y miedo al volverlo a presentar la enfermedad que es posible. Entonces, lo primero es descartar que no se presente de nuevo la infección. Si se descarta y es una simple gripa, se tienen que tener los cuidados normales para la gripa, que es líquidos claros, abundante agua, reposo, estar en casa, procurar aislarse. Lo que hemos aprendido ahora con estas infecciones virales, como la que estamos en la pandemia, es que tenemos que portar el cubrebocas, tenemos que tener sana distancia, el estornudo hay que tenerlo en etiqueta y cubrirnos al toser. Esas serían las mismas heridas para cualquier gripe. Desde luego que sí, depende mucho de la lesión que haya tenido, los huesos que se haya fracturado y si fueron fracturas complicadas o fueron fracturas simples. Habitualmente los pacientes, después de su recuperación y rehabilitación, vuelven a caminar. Los cólicos menstruales pueden ser de alta prevalencia, aproximadamente del 14 al 50% de las mujeres pueden tenerlos. Están asociados a la gente que empezó a menstruar a una edad muy pequeña, a la ingesta de alcohol, al tabaco, a poco ejercicio. Se sugiere que siempre que tenga usted cólicos menstruales, sea valorado por un médico, específicamente por un ginecólogo, ya que tendrá que hacer alguna exploración, tanto manual como por ultrasonido, para ver que no trae algunas complicaciones, como algo que le llamamos miomas o tumores uterinos. Sin embargo, sí, sí tiene alta prevalencia. Comúnmente un analgésico convencional llega a ser suficiente y se sugiere mucha ingesta de líquidos y ejercicio. Si el pecho duele cuando está respirando en inspiraciones aparentemente fuertes, puede ser un problema de costocondritis, un problema de contractura muscular. Si el dolor no es únicamente al respirar, sino que se extiende hacia el brazo o hacia la quijada, hay que ir a un servicio de urgencias para que lo chequen y evitar si tiene alguna complicación cardíaca. Bueno, pues sigan viendo sus dudas, los especialistas las van a contestar y aquí las presentaremos. La noche del jueves llegó el segundo lote de vacunas contra el COVID-19 de la marca AstraZeneca, que forma parte del generoso gesto del gobierno de Estados Unidos con México. Acuérdese que nos donaron, por llamarlo de alguna manera, 2.7 millones de vacunas contra COVID-19, 2.7. Con este nuevo arribo, México ya cuenta con 14.675.920 dosis. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó la nueva entrega y señaló que esta segunda remesa contiene 1.208.700 dosis de la farmacéutica AstraZeneca. Llegaron desde Chicago vía aérea directamente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hasta el momento, esta vacuna, la AstraZeneca, tiene un 76% de efectividad contra el COVID-19 y un 100% de protección contra enfermedades graves o críticas. Fíjese, persona que se vacuna cuando se contagie, porque hay que recordar que no, la vacuna no servirá para evitar el contagio. Eso sí va a suceder. La diferencia es que su cuerpo estará listo para defenderse, a diferencia de quienes no se han vacunado, que son presa del ataque del COVID. La vacuna de AstraZeneca está liberando a los vacunados hasta el momento en el 100% de casos de pisar el hospital. Bueno, y a Tijuana, a Baja California, también han llegado más vacunas. Se trata de una remesa de Pfizer. Así lo informó Alonso Óscar Pérez Rico. El doctor Pérez Rico comentó que la Secretaría de la Defensa Nacional es la encargada de resguardar el biológico que será distribuido a diferentes municipios del estado. Bueno, y el COVIDómetro, ¿cómo está en el último reporte? Miren, Baja California tiene una pequeña disminución. Estamos hablando de acuerdo a información que hoy se dio a conocer públicamente. Ahora, ¿qué pasa con Tijuana? En Tijuana se está reportando otro incremento de contagios por 15 días, quiero decir, por quinto día consecutivo. En los últimos cinco días, incluyendo hoy, andamos ya en 145 contagios, cuando la cifra era más baja, cuando se tomó la determinación de poner al estado el semáforo amarillo. En los casos acumulados, desde que se presentó el primer caso de COVID-19, Baja California tiene 44 mil 839 casos. En cuanto al número de muertes, hasta hoy suman 7 mil 717. Mexicali y Ensenada son también los municipios con presencia constante de fallecimientos. Uvita un ritmo de uno por día, uno por día. Cuídese, el COVID todavía está presente. Pausa, volvemos. Plaza Conquistador, en el corazón de Tijuana. Con un fácil acceso, somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti. Visítanos en el público de Barcelona número 10755. Te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abran las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia, Pacífico. Tenemos un mensaje para ti. Las empresas son pieza clave porque generan empleos. Las que cultivan, las que transportan y las que venden lo que otras producen. Sí, nuestras empresas generan bienestar. Y decimos nuestras porque las hacemos juntos, colaboradores y empresarios. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación. Consejo de la comunicación. Bien, el fin de semana y por supuesto que también hay deportes, poco a poco la actividad empieza a abrirse más para beneficio de los amantes del deporte a través de la televisión por lo pronto, porque los accesos al menos en Baja California aún no se permiten en cuanto a lo profesional aquí está un pequeño avance para usted Ya hay problemas en la familia hispanos que puede perjudicar al equipo Chargers de Los Ángeles, pero de acuerdo a un boletín de la familia, eso se va a distraer un poquito, ¿qué quiere decir al respecto que no va a estar perjudicando a la organización de los Chargers? Pero sí hay un tema muy serio que está ocurriendo, les voy a explicar Después por la mañana se apareció una denuncia al tribunal por parte de la hermana Dean Spanos, quien es Dea quien esperaba por supuesto un pideicomiso por parte de la familia algo que no se cumplió y que también estuvo agregando en la petición de esta denuncia que hubo intenciones de Chargers en donar 22 millones de dólares a organizaciones caritativas de las cuales no se ha cumplido al mismo tiempo la organización estuvo pagando las deudas de bancos antiguos por parte de bancos nuevos es decir el pagar una deuda para que próximamente surja una deuda ese fue el dilema que está surgiendo por parte la hermana de Spanos quien posee un porcentaje por supuesto de la franquicia y que está forzando a la venta de esta organización si no se cumplen estas condiciones los hermanos hicieron un comunicado respondiendo algo al respecto ya que ellos están trabajando para un solo camino pero resulta que la hermana está tomando un curso distinto y eso está perjudicando a la reunión familiar de los Chargers en estas circunstancias los aficionados reaccionaron entre felices pero también tristes por lo que está ocurriendo en este tema y salen propuestas como varios empresarios que estarían interesados en buscar a Chargers pero por ahora el equipo todavía pertenece a la familia de Spanos de Spanos de Spanos y 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 seguimos con más para usted aquí en síntesis gran arena casino reabre sus puertas con todas las medidas de seguridad y protocolos para el bienestar de sus visitantes en cuanto a la higiene sin ningún problema los colaboradores de gran arena casino siguen todas las medidas desde el primer momento para desinfectar cada espacio donde usted encontrará tal como si fuera nuevo el área de diversión gran arena casino se ubica en gran hotel tijuana más detalles de cómo va la vacunación eh para adultos mayores mire hasta el día de hoy se han vacunado a doscientos treinta y cinco mil ochocientas setenta y cuatro personas de la tercera edad las regiones urbana las regiones urbanas de los cinco municipios de la entidad son las que cuentan con el mayor número de asistencia en los puestos de vacunación las vacunas que se han usado para esta jornada corresponden a AstraZeneca Pfizer y Sinovac hasta el corte del primero de abril se habían eh contabilizado sesenta y cinco mil vacunas disponibles algunas se van a usar en la aplicación de la segunda dosis para residentes de Tecate hoy viernes solo funcionaron tres puntos en Tijuana que fueron el centro de salud de la Francisco Villa la escuela primaria Juárez y el sesite de playas de Tijuana y así van a continuar abriendo áreas periféricas de vacunación para que la gente tenga al a la mano de acuerdo a la colonia en donde vive la oportunidad de vacunarse y claro que hubo asistencia así estuvo el puesto de vacunación que funciona en el centro de salud de la Francisco Villa en la ciudad de Tijuana esto fue en viernes santo se atendieron a puros adultos mayores por ahí surgieron algunas versiones completamente equivocadas hablaron de que en Baja California se está vacunando también a personas de de menos de sesenta cuando acompañan a los de sesenta es completamente falso hay muchísimo control y cero flexibilidad para violar esta regla es clarísimo solo los de sesenta no crea usted en versiones que luego circulan de manera irresponsable a través de algunas redes sociales incluso de hasta algunos políticos mal informados Alonso Pérez Rico secretario de salud de Baja California dijo durante la conferencia de prensa virtual que este sábado tres de abril van a comenzar con la aplicación de la segunda dosis del COVID diecinueve para adultos mayores de Tecate vacunados el pasado veinticinco o veintiséis de febrero con la vacuna de Pfizer el punto será en el centro estatal de las partes en Tecate el funcionario recordó a la población que es necesario presentar el comprobante de vacunación de la primera dosis ese es indispensable no lo pierdan para que entonces se proceda a aplicar a ese paciente la segunda dosis y que quede ya su ciclo ha completado vacunado el veinticinco o veintiséis de febrero acuda el día de mañana al ser y va a ser vacunado es su segunda dosis de Pfizer lleve por favor su comprobante por eso se les da es la mitad de la hoja que les cortan que les damos ese es su comprobante para que ahí viene que ya lo vacunamos y que dosis le pusimos o que vacuna le pusimos muy importante Pfizer va a ser para los adultos mayores de Pérez Rico mencionó que esta jornada de segunda dosis va a durar tres días por lo cual quienes se vacunaron el veintisiete y veintiocho de febrero podrán acudir a recibir la segunda dosis el lunes los que se vacunaron después del veintisiete y veintisiete y veintiocho de febrero serán atendidos inclusive el martes para que no se vuelquen todos el lunes con tal de vacunarse y se forme nuevamente el amontonamiento ahora dice Kenia Rodríguez reportera Kenia doctor Rico pero doctor Pérez Rico buenos días la aplicación de la segunda dosis solo será el día de mañana tecate o cuántos días se estará aplicando tres días Kenia Kenia Rodríguez el día de mañana sábado se aplicará la vacuna a los pacientes que pudieron a vacunarse el veinticinco y veintiséis de febrero muy importante vean su recibito que les dimos su comprobante ese es indispensable qué vacuna fue y cuándo me aplicaron a los que se vacunaron veintisiete y veintiocho de febrero los vamos a vacunar el día lunes y el día martes vamos a vacunar a los que se vacunaron posterior a esa fecha muy bueno pues así están las cosas con la vacunación lunes y martes los que irán por la segunda dosis la Secretaría de Salud de Baja California presentó los números telefónicos que estarán disponibles para realizar citas para la vacunación contra COVID diecinueve esto con tal de poder vacunar a los adultos mayores a domicilio ponga atención esto no es para todos porque sería imposible la cobertura general se trata de una facilidad que se va a otorgar a personas de más de sesenta años que tengan algún padecimiento físico o mental se van a aplicar programas de citas a través de números de WhatsApp en cada municipio esta vacuna se aplicará de forma programada se hará una agenda la cita la hará el paciente o algún familiar y deberán cumplir con estar pendiente el día y el horario para visitar a la persona esto es importante decirlo no habrá entrega de dosis ni una a clínicas particulares o médicos particulares los adultos mayores postrados por cualquier condición de salud si van a ser vacunados a domicilio solo por personal de la Secretaría de salud a través de la cita correspondiente pronto le diremos cuáles son los teléfonos de WhatsApp los números para que usted agende si es que necesita para alguno de sus familiares fin de semana y planes háganlos completos háganlos bien sabiendo cómo va a estar el clima en toda la región en el municipio de Tijuana este sábado se contemplan máximas de 21 y mínimas de 8 con un cielo soleado y esa temperatura continuará el día domingo el lunes se registrarán máximas de 19 grados y mínimas de 9 para el día martes altas de 21 y bajas de 9 grados centígrados por último para el día miércoles con una temperatura de 20 grados centígrados máximo y mínimas de 9 con un cielo parcialmente nublado en ambos días con nuestros vecinos en San Diego este sábado se registrarán altas de 19 grados y bajas de 10 al igual que el día domingo con un cielo parcialmente nublado para el día lunes se contemplan altas de 18 y bajas de 11 grados centígrados con cielo parcialmente nublado para el día martes se pronostican máximas de 19 y mínimas de 11 para el día miércoles se estiman temperaturas de 18 grados centígrados máximo y 10 en lo mínimo en el pueblo mágico de Tecate este sábado se registrarán máximas de 28 grados y mínimas de 11 para el día domingo altas temperaturas de 29 grados y bajas de 11 grados centígrados con un cielo despejado en ambos días para el inicio de semana el día lunes se contemplan máximas de 26 grados y mínimas de 12 con un cielo parcialmente nublado mientras que para el día martes habrá cielo despejado con altas temperaturas de 24 y bajas de 10 por último para el día miércoles se pronostican máximas de 27 y mínimas de 10 con un cielo parcialmente nublado en la capital del estado en México y Cali este sábado se registrarán altas temperaturas de 38 grados centígrados y bajas de 18 para el día domingo máximas de 39 y mínimas de 19 grados en ambos días se pronostica un cielo despejado el lunes se contemplan altas temperaturas de 39 grados centígrados y bajas de 24 mientras que para el día martes habrá cielo despejado con máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 22 para el día miércoles se pronostica un cielo parcialmente nublado con altas temperaturas de 35 grados y bajas de 18 en playas de Rosarito este sábado se registrarán máximas de 17 y mínimas de 10 con un cielo despejado el domingo se contemplan altas temperaturas de 17 grados y bajas de 11 mientras que el lunes habrá máximas de 16 y mínimas de 11 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado en ambos días el día martes seguirá el día parcialmente nublado con altas de 17 y bajas de 12 grados centígrados finalizando el miércoles con máximas de 16 y mínimas de 11 grados por último en el puerto de Ensenada este sábado se registrarán máximas de 22 y mínimas de 11 el día domingo altas temperaturas de 20 grados y bajas de 12 grados centígrados con cielo despejado en ambos días en el inicio de semana el día lunes se contemplan máximas de 20 grados y mínimas de 12 con un cielo parcialmente nublado y a esta misma temperatura continuará el día martes el día miércoles seguirá el día parcialmente nublado pero con máximas de 19 grados y mínimas de 11 grados centígrados breve la pausa en síntesis la volvemos vive la diversión en gran arena casino te recibimos de una forma sana y segura contamos con todas las medidas de higiene y protocolos de sanitización constante de nuestras máquinas y mesas de juego para preservar tu salud con el mejor servicio donde tu comodidad y diversión son nuestra prioridad así como la de nuestros trabajadores ven y disfruta en gran arena casino si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil motocicleta o camión o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro en bankruptcy law firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil por eso en bankruptcy law firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión y te ayudamos en cada paso de tu reclamo contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente para una evaluación gratis de tu caso marca al 619-230-0330 Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más visita Hacienda Santa Verónica Noticias, entretenimiento y la mejor música del regional mexicano solo aquí en Frontera Europea todos los viernes en Punta de las 4 de la tarde mi nombre es Lenin Beltrán y los esperamos Robert Silva nos hace llegar su comentario editorial hoy en síntesis Buenas noches A pesar de las largas filas de autos que provocaron embotellamientos en la ciudad la campaña de vacunación contra el COVID-19 ha sido un éxito en Tijuana Con datos de funcionarios de la Secretaría de Bienestar pudimos conocer que la cantidad estimada de personas susceptibles de ser vacunadas en Tijuana asciende a la cantidad de 137.533 adultos mayores de 60 años Durante los primeros días de la vacunación se aplicaron en Tijuana 43.565 vacunas de las cuales 21.600 fueron Sinovac y 21.965 Pfizer Nuestra fuente confirmó que hasta el día de ayer se han vacunado en Tijuana alrededor de 83.000 personas mayores de 60 años y el flujo empezó a bajar por lo cual se pasó la vacunación a los asilos Se calcula que a la fecha se han vacunado 7.000 tijuanenses en Rosarito 2.500 en Tecate y se estima que en Estados Unidos se han vacunado alrededor de 20.000 tijuanenses En total se contabilizan alrededor de 104.000 tijuanenses vacunados Esto quiere decir que de los 137.000 aproximados que hay que vacunar en Tijuana mayores de 60 años La meta está por alcanzarse Sin duda, lo anterior son buenas noticias Y eso se lo debemos A los más de 100 servidores públicos y voluntarios encargados de la vacunación en nuestra ciudad Vaya pues, un agradecimiento para ellos Por su atención, muchas gracias A dos semanas de que se reubicó en la oficina central del gobierno de Baja California en Tijuana Estaban en zona río, lo movieron disperso en varios puntos Esto es lo que ha batallado algún sector de la población Tratando de encontrar las oficinas por servicios que requieren Don Jesús lleva dos días buscando una dependencia que fue removida de lo que antes era el centro de gobierno de Tijuana La necesidad de un trámite lo hizo visitar varios puntos de la ciudad Ya que asegura que no hay información y dice no tener acceso a las redes sociales Yo ando buscando lo que es el registro público de la propiedad para las gestiones de ubicación de propiedades Las inscripciones, todo lo que es el rango de esta secretaría Pero sí estoy muy desubicado porque no hubo un aviso completo de qué ubicación iban a tener Tan solo nos dijeron que iban a abandonar el edificio Y eso me pareció abrupto a todos en general La rapidez con las que eliminaron las oficinas del gobierno Donde hemos estado trabajando constantemente por años Y venir aquí a investigar cuáles partes de las oficinas están aquí integradas Si están todas o si vamos a tener que andar peregrinando para las diferentes gestiones que tenemos que hacer Por años realizó trámites en el registro público de la propiedad Manifestó que con los cambios solo perjudicaron a la ciudadanía Y más cuando tienen que recorrer grandes distancias para ubicar las dependencias Los que tenemos un vehículo para trasladarnos de todas maneras van a ser las distancias grandes Yo en el registro público de la propiedad de todos los años que tengo de hacer gestiones He visto gente muy humilde que va a investigar si tiene alguna deuda Si tienen forma de poder inscribir su propiedad Y se trasladan de lugares de Tijuana que es muy grande Esas personas van a tener mucho problema por la comunicación en las realidades y en la conectividad En lo que es el transporte público Va a ser muy difícil para ellos No entendemos realmente qué beneficio o a qué instrucción hicieron este tipo de movimientos Los conocemos completamente Manifestó su total rechazo a la donación del inmueble a la máxima casa de estudios de Tijuana Y aseguró que no requieren de espacios, ya que cuenta con muchas áreas Yo tengo hijos que han terminado su carrera en la UABC Y todos sabemos que ellos tienen un excedente enorme de terreno Y de lugares para poder edificar más cosas ¿Qué le van a dar a la universidad? Que una rectoría, una subrectoría, una dirección, una biblioteca Como les repito, ellos tienen muchísimo terreno para construir Tan es así que hace poco terminaron de hacer el edificio de Relaciones Internacionales Y tienen todo el excedente de la parte del lado pegado hacia el aeropuerto Tienen mucho terreno, no sé por qué, una donación a la universidad Pues bueno, está bien Pero donde quedamos todos nosotros que necesitamos que esté junto Lo que es precisamente el trabajo de uno como gestor En su búsqueda, también acudió hasta las instalaciones del nuevo centro de gobierno Ubicado a un costado del Boulevard 2000 Donde para llegar, la población tiene que tomar varios transportes públicos Y no existe siquiera un crucero peatonal o paradas de transporte Para Cíntesis Noticias, Salvador Corbera Este viernes el presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California Luis Alberto Hernández publicó un video en redes sociales En el que hace una invitación a la ciudadanía Para que conozcan las propuestas de los siete candidatos Que van a competir en las elecciones en búsqueda del voto Para gobernar Baja California Mire, el 4 de abril, o sea en el primer minuto del domingo Empieza el periodo de campaña Y se extiende como fecha límite hasta el 2 de junio Porque el 6 iremos a votar Los candidatos que están en la lista y que van a estar, claro, en la boleta son Guadalupe Jones de la alianza Va por Baja California Que integra PRI, PAN y PRD Marina del Pilar Ávila Por la alianza Juntos Haremos Historia en Baja California Que integran Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Carlos Atilano será el candidato del Partido de Baja California Victoria Bentley del Partido Redes Sociales Progresistas Jorge Hank Ron del Partido Encuentro Solidario Alcibiades García Lizarde por Movimiento Ciudadano Y Jorge Ojeda por el Partido Fuerza por México El 4 de abril inician las campañas a la gobernatura del Estado Y terminan el 2 de junio Durante este periodo conocerás a las candidatas y los candidatos Que quieren gobernar Baja California El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Aprobó la solicitud de registro de 7 personas 3 mujeres y 4 hombres Te invito a que te informes y analices sus propuestas Recuerda, el 6 de junio tuvo tu cuenta Día Mundial del Autismo No hay que dejarlo pasar, hay que informarse más De esta condición que afecta a millones en el mundo Para saber cómo comportarnos con quienes tienen esa óptica diferente De la percepción del mundo en el que todos vivimos Y también para identificar casos a temprana edad Y que reciban el tratamiento, la orientación Que es muy importante, empezando por los padres de familia Esto es lo que nos preparó Moisés López en síntesis Este 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo Un día que creó las Naciones Unidas para promover la mejora en la calidad de vida De las personas que presentan esta condición Y para que puedan llevar una vida plena Elizabeth Tellez, psicóloga que ha atendido a niños autistas Prefiere definir el autismo como una condición de vida Pues muchas veces se quiere explicar este trastorno a través de términos médicos Sin embargo, a veces los padres de familia requieren una descripción clara Sobre las características con las que cuenta el autismo Hablar más desde la parte más coloquial O más acertada a la sociedad Porque de repente utilizamos términos súper médicos Que dicen, no, es el trastorno Pero realmente, ¿qué es eso? Entonces, nosotros lo describimos como una condición de vida Estos niños nacen con ciertas características Bien marcadas, por ejemplo, lo que es Ecolalia Que constantemente repiten, por ejemplo Es decir, si yo te digo, hola Los expertos señalan que para realizar un diagnóstico certero Sobre si un niño o niña presenta autismo Se necesita esperar al menos hasta los 3 o 5 años Pues algunos padres deciden acudir a terapia con bebés de 1 o 2 años Por lo cual aún no se puede concretar si el infante cuenta con esta condición Cada paciente o cada proceso es distinto De repente tengo pacientes que me han llegado pacientes de menos de un año Con características bien marcadas Y tú dices, menos de un año no va a tener lenguaje, la parte de interacción social O sea, porque eso se desarrolla a partir de los 2 años y en adelante Cada caso es distinto Por ejemplo, cuando llegan de un año o menos Son con características bien marcadas Pero la etapa realmente para dar un buen diagnóstico Empieza desde los 3 a los 5 años Porque todavía de los 0 a los 2 años Todavía son edades cruciales Que de repente podemos decir Ay, tiene características Pero no necesariamente son propios del autismo Hay otros trastornos, hay otros síndromes Que tienen características similares Pero no significa que tenemos Hasta el día de hoy Aún falta por parte de la sociedad Ser más incluyentes con las personas Que presentan el trastorno del espectro autista Pues necesitamos como comunidad Crear espacios y oportunidades Para que todos los niños puedan integrarse Y funcionar como una parte fundamental de la sociedad Yo creo que sí Yo creo que nos falta muchísimo De repente Vemos Inclusive, ¿no? Vas a un supermercado Y ves a un niño tirándose Y llorando Y lo primero que dices es Ay, la mamá O ay, el niño que berrinchuda Y no sabes todo el contexto Que hay detrás de eso Inclusive, nosotros como padres No educamos a nuestros hijos Para que sean inclusivos en esto Es que le hablo, le hablo Y no me dice nada O por qué mamá siempre hace sí O por qué corre de un lado a otro Y no les enseñamos a nosotros A incluirlo Papi, cuando tú lo veas Este, juega con él Dale tus carritos Y si quieres, ayúdalo ¿No? Entonces yo creo que Nos falta muchísimo la inclusión Muchísimo Informando para Síntesis Noticias Moisés López Tiempo de una pausa Es breve Volvemos con más Tiempo de una pausa Tiempo de una pausa Tiempo de una pausa Del Tiempo de una pausa ¡Suscríbete al canal! ¡Ven y disfruta en Gran Arena Casino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!